Apantállate y apantalla a tus amigos. 34 países de los cinco continentes participarán en el próximo Festival de Cine para Niños y No Tan Niños que llega a su 19ª edición. El total de los trabajos participantes son 92 obras entre cortometrajes y largometrajes. Tener en esta edición muchos materiales de México también es algo que yo destacaría. Tener un largometraje en competencia como es la fórmula del Dr. Funes, tener Operación Conquista, tener animaciones El color de mis alas de Miguel Anaya, el móvil de Jorge Villalobos y Carlos Hagerman, el trompetista, el maestro y la flor. Entre los invitados especiales está el destacado cineasta quebequense Jean Baudry, quien presentará su más reciente largometraje. También viene un destacado especialista en cine y educación. Se trata del español Enrique Martínez Alanova, fundador del grupo Comunicar. Él es un referente importantísimo en toda esta cuestión del cine como herramienta audiovisual, ubicado, considerado en la currícula educativa. Va a estar en la inauguración. Él también va a dar una conferencia el jueves 7 de agosto a las 18 horas aquí en Cineteca Nacional. El sábado 9 de agosto también Enrique Martínez Alanova va a impartir un taller para niñas y niños de 10 a 13 años, el Quijote en el cine en Casa Buñuel. Como desde hace 18 años, el jurado infantil está integrado por 11 niñas y niños, quienes otorgarán el primer lugar y las menciones especiales en cada categoría. Tenemos 17 programas distintos, la sede Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, la Sala Julio Bracho, el Faro de Oriente, sábado y domingo la Universidad Autónoma de Chapingo, 54 funciones, el Festival Sextiende nuevamente a Tijuana. La inauguración será el 3 de agosto en Cineteca Nacional a las 12 horas con entrada libre y la clausura será el 10 de agosto. El Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños Noticias 22, Women's Cine Noticias.